Bueno, ayer, siendo aproximadamente las 14.50, se toma conocimiento de que un comercio ubicado en calle Colón y San Martín había sufrido un hecho de robo. Lo hicimos presente en el lugar, se entrevistó a la chica, la empleada, que se encontraba la femenina de apellidos Kilder, lo cual nos manifiesta que habrían ingresado dos masculinos, la redujeron, le ataron las manos con cinta de embalaje, la llevaron a la parte del baño, donde le manifestaron, le pidieron el dinero que se encontraba de comercio, haciendo mención de que el mismo se encontraba en la caja registradora, que era todo lo que tenía, hicieron una requisa un poquito más del lugar y se encontraron con otra recaudación, que era la recaudación del día. Como así también en el momento que estos movimientos se encontraban en el comercio, ingresa un cliente, el cual también fue reducido, se le sacó el teléfono celular, y una menor de edad, también de la misma manera, fueron sentados en parte del negocio, lo cual le pidieron que no se muevan, y rápidamente se retiran del lugar. ¿Estos masculinos entraron a cara descubierta? ¿Estaban cubiertos por algún tipo de gorro, capucha? Sí, simplemente uno de ellos portaba una gorra, la cual la tenían muy cerca de los ojos, y el otro muchacho con un casco levantado, digamos a cara descubierta, simplemente el casco en la cabeza. ¿Portaban arma de fuego? Uno de ellos mostró, levantó la remera y mostró en la cintura que tenía un arma de fuego. Bien, a la empleada, a la chica de gira. A la chica, primeramente sí, a la empleada. Bien, ¿cuál es el monto de dinero que han logrado sustraer? Un monto de aproximadamente 3.000 pesos. Que es lo que había en la caja. Exactamente, con la característica portada y con la información que se pudo recabar al lugar, se dio conocimiento a las localidades cercanas, lo cual se realizó un operativo cerrojo, pudiéndose recabar el móvil que se encontraba en la zona de Matilde, que un momento antes había pasado, un vecino le comenta, que un momento antes había visto una motocicleta, de similar característica a lo que él le había preguntado, y lo cual se realizó un patrullaje hacia la zona de Matilde, llevando, alargándolo un poco más, hasta el cruce de ruta número 11, donde se entrevistó al personal de comando de la ciudad de Coronta, lo cual, en el patrullaje que ya habían realizado, no habían cruzado ningún vehículo ni persona con esas patrullas. Claro. Comisario, hace aproximadamente un año, decimos porque es más o menos en la misma fecha, el mismo mes, este comercio sufrió un robo con unas características similares. ¿Esto puede dar lugar a que se piense que podría llegar a ser la misma persona, tal vez con un acompañante? ¿Será una casualidad nada más el tema de la fecha? Nunca se pudo hablar con la propietaria, luego de lo sucedido, que nos manifestaba esta circunstancia, de que hace aproximadamente un año, también en el mes de noviembre del año pasado, también habían sido víctimas también de un hecho similar, el horario, un masculino, también con un arma de fuego, y cual en su momento también la habían también sustraído. Nos podríamos determinar si es un hecho casual o que se trataría de la misma persona. ¿El local tenía medidas de seguridad? Hablamos de alarma, tal vez una cámara filmadora, teniendo en cuenta que no es la primera vez que le roban. Hicimos mención sobre qué tipo de medidas de seguridad, nos dijeron que sí, que cuenta con sistema de cámara, pero que no estaría funcionando en este momento. Sí, así había funcionado en el hecho anterior. Claro. ¿Se podría establecer de personas que no son de acá, tal vez? Creo que quedó un poco determinado en relación a lo que se pudo recabar, la información que pudimos recabar con la gente de Matilde y con la gente del comando, que sí, que podrían ser, ya le digo, a nosotros no pudimos determinar en el momento que se nos dio aviso, si habían ingresado a Caima o hacia la localidad de Sauceviejo, pero bueno, son diligencias que se están tratando de determinar. Claro. Comisario, el lugar donde está ubicado el kiosco, esta librería, es muy transitado porque hay una escuela enfrente y además porque hay un semáforo también. ¿Hubo algún tipo de testigo, algún vecino, tal vez alguna persona que ha ingresado a la escuela que pudo ver algo y que haya aportado algún dato, tal vez? Sí, hubo muchos vecinos, los cuales nos manifestaron que un momento antes habían visto al masculino sentado afuera, que le había llamado un poco la atención por las actitudes que por ahí había, que este muchacho presentaba, pero después en el momento del hecho ocurrido, simplemente los dos...